chicas miren qué bonita propuesta les traigo en esta ocasión les traigo unas bolitas tejidas sí con gancho les gusta bueno pues vamos a hacerlas lo que vamos a ocupar es estambre o lana del color que ustedes deseen un gancho del número 3.5 en esta ocasión yo lo estoy haciendo tijeras y un poco de guata o relleno para almohada bueno pues comencemos vamos a comenzar por tomar la punta de nuestra lana o nuestro estambre colocándola encima de nuestro dedo y dándole una curva así lo vuelvo a repetir pongo encima de nuestro dedo el hilo le doy la vuelta y lo cruzo así saco nuestro dedo meto el gancho y lo saco dejando una cadenita arriba de esta manera y ahora lo voy a tejer medio punto y aquí tenemos el primer medio punto ahora vamos a hacer cinco más para tener un círculo mágico de seis medios puntos este es uno 2 3 3 4 5 y 6 teniendo esto vamos a jalar estilito que nos sobra aquí para cerrar nuestro círculo y aquí en este primer punto que tenemos aquí lo ven ahí vamos a meter nuestro gancho para realizar un punto deslizado y ahora tenemos aquí un círculo de seis medios puntos ahora voy a doblar cada uno de los puntos para tener 12 puntos voy a tejer un aumento en cada punto comienzo haciendo uno lo meto ahí lo vuelvo a meter ahí mismo para hacer el aumento y dos ya tengo cuatro puntos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez nueve y cierro con un punto deslizado en el primer punto que comencé lo meto por ahí y por acá y ese es el punto deslizado vamos a cortar el estilo que nos quedó aquí para que no nos esté estorbando ya no nos sirve y lo retiramos he terminado aquí con 12 puntos ahora quiero 18 puntos entonces voy a tejer un punto y en el que sigue un aumento un punto un aumento un punto un aumento para terminar con 18 comienzo con uno en en el que sigue hago un punto y ahí mismo lo vuelvo a meter para hacer el aumento teniendo tres puntos aquí ya en el que sigue hago un punto que sería mi cuarto punto y en el que sigue el 5 y ahí mismo hago el aumento terminando con 6 en el que sigue hago el 7 y en el que sigue hago 8 y ahí mismo vuelvo a meterlo para hacer el 9 con el punto 15 así en el que sigue hago el punto 10 luego en el que sigue 11 y ahí mismo lo vuelvo a hacer el aumento con el punto 15 con el punto 15 así en el que sigue el 16 en el que sigue hago el punto 15 déjenme ubicarlo aquí están 17 y ahí mismo lo vuelvo a meter un 18 y como ya terminé en el último punto meto a lo y lo pasó por el mismo haciendo un punto deslizado y terminé con 18 puntos ahora voy a hacer 4 vueltas de 18 puntos comienzo con 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 16 16 17 18 y termino con un punto deslizado así en la vuelta y nos faltan 3 y nos faltan 3 vueltas más y nos faltan 3 vueltas más 15 y en este momento acabo de terminar las 4 vueltas así lo ven ok ahora lo que voy a hacer es como aquí hice primero 6 puntos y luego lo doble fueron 12 y aquí un punto un aumento un punto un aumento un aumento aquí lo que voy a hacer es un punto y una disminución 1 2 y ahora voy a hacer una disminución y ahora voy a hacer una disminución y ahora voy a hacer una disminución como el hilo de adelante de la cadenita el hilo de adelante de la segunda lo jalo y hago el medio punto ahora vuelvo a hacer un punto y una disminución hago 2 2 los dos hilos de adelante y los tejo vuelvo a repetir un punto y ahora la disminución tomo el hilo de adelante de la primera cadenita el hilo de adelante de la segunda cadenita paso el hilo y tejo el medio punto así otra vez hago una cadenita y un punto perdón y ahora una disminución como la cadenita de adelante y lo de adelante de la siguiente cadenita ojalá y tejo el punto que sigue el último hago un medio punto y una disminución tomando la cadenita de adelante así a dos hilos de adelante y lo dejo ahora voy a rellenar para poder ir cerrando nuestra bolita tomo un poco de mi relleno de almohada o de la guata y lo relleno bien, 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 bien mi bolita así, a ver ok, voy a llenar un poquito más y la voy a detener con mi dedo para poder seguir tejiendo haciendo ahora puras disminuciones tomando el primer hilo de adelante de la primera cadenita el segundo hilo de adelante de la segunda cadenita y ahora lo jalo haciendo punto deslizado hasta acá vuelvo a hacer lo mismo tomo el hilo de adelante de la primera cadenita se va a complicar un poquito porque ya está más apretadito pero está fácil, no se preocupen así, en la que sigue y jalo haciendo el punto deslizado vuelvo a repetir punto de adelante ahora ya son puras disminuciones así es que nada más tomo los puntos de adelante y hago la disminución así de esta manera, lo ven ya va cerrando entonces tomo el punto de adelante el punto de adelante de la que sigue y hago con el punto deslizado si me están viendo bueno vamos a terminar ya haciendo las últimas disminuciones ahí está así así como punto deslizado y tomo aquí tomo aquí y hago el punto deslizado sé que es un poco complicado el que ya se vaya cerrando porque como ya está llenito entonces tienes que cerrarlo pero no es difícil es cuestión de práctica ya no más hago este último punto y terminamos corto hilo y ahora lo que voy a hacer es sacarlo completamente para sellarlo ahora ya teniendo esto ustedes pueden decidir si quieren hacer una cadenita aquí una cadenita y ponerlo como ya vieron pueden hacer una cadenita más larga y hacer muchas bolitas y hacer una cortina o pueden hacer este un móvil para un niño para un bebé poniéndole adentro un cascabelito y que suene y de este y adornan bien el móvil para el bebé bueno pues espero que les haya gustado este proyecto si lo quieren dejar como bolita nada más esconden este hilo metan el gancho por acá y escondemos bien este hilito que quedó aquí y ya eso es todo lo que tenemos que hacer y tenemos nuestras bolitas aquí bueno pues si les gustó este proyecto denle un like y las espero en el siguiente proyecto que seguiremos haciendo más hasta la próxima un saludo